Hoy vamos a hablar de la historia de Ciudad Antigua de Nueva Segovia. La actual Ciudad Antigua es la segunda nueva ciudad de Segovia, fundada en 1543 por el capitán español Diego de Castañeda, cerca de la confluencia de los ríos Coco y Jícaro, hoy paraje de sus ruinas cerca de la población de Quilalí. La primera nueva ciudad de Segovia fue trasladada en el año 1611 a un paraje inmediato al río Arrayán, lugar donde se asienta Ciudad Antigua. Las invasiones de piratas por las regiones del asiento de la primera ciudad de Segovia y Ciudad Antigua impidieron durante muchos años el desarrollo y progreso a nivel municipal. En el año de 1685 la ciudad fue saqueada por el grupo de piratas que atacó Granada al mando del pirata Eduardo David. El 29 de septiembre de 1689 la ciudad fue saqueada y reducida de escombros por los piratas. En la década de 1772 y 1782 se llama Ciudad Antigua con el título de Nuestra Señora de la Asunción de Nueva Segovia. El origen del nombre del municipio indica que fue por la ocurrencia del cura prevítero José Francisco Bonilla, pues con el tiempo la modificación o invención del padre Bonilla se convirtió con el nombre de Ciudad Antigua.